Y esto sí les quiero decir, nosotros, con cada cosa de esto, estamos, por momentos decaemos, y esta es la gente, este es mi pueblo que me da fuerza para tener la esperanza de seguir adelante con la búsqueda de mi hermana. No podemos descartar ninguna hipótesis, tal vez mi hermana está por acá cerca, tal vez está lejos, por eso hermana, si me está escuchando, si alguien te puede pasar esto, todos te estamos esperando, es una lucha del pueblo de La Quiaca que se levantó porque vos y Antonella no están, nosotros tuvimos un accidente hace poco y estamos mal, yo perdí mi bebé y tuve que caer de nuevo a esta tierra, como de nuevo, ¿qué pasó acá? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Gloria? Volví, vos tenés una buena comunicación con nosotras, donde quiera que estés mamita, nadie te va a decir nada, y si alguien te atrapó, alguien te tiene por ahí, en tu corazón mamita, tenés la certeza de que tenés un pueblo que te está buscando, que te está apoyando, y que no estás sola, que no estás sola porque si tu mamá y yo y César y tú estamos mal y necesitamos fuerza, acá está el pueblo que nos da la fuerza para seguir, para seguir con tu búsqueda, y yo les agradezco uno de corazón que se solidaricen con nosotros, que se pongan en el lugar de una madre, de una hermana, este dolor que uno siente acá en el pecho, es horrible, es horrible, y donde quiera que esté Gloria, si me esté escuchando, si no que te llegue este mensaje de acá, el corazón, a través de mi bebé Naín, que está allá arriba, que lo está cuidando, que un angelito, que tenga por favor fuerza para salir de donde esté, y que regrese, y que vengas acá y nos puedas abrazar, y agradecer al pueblo de la Quiaca por lo que estamos viendo, porque este es un pueblo que quiere que aparezca vos, Antonella y Ariel, y por todas las otras cosas también, pero primero Gloria, regresá, regresá, vos sabés que yo tengo la nata allí en salta, estás solita mamita, regresá, tenés la Noelia, que también te quieren mucho, los chicos, la Valeria, la Alejandra, todos tus hermanitos te están esperando en casa, volvén, mamita, volvén a tonera, vuelvan, vuelvan, que tienen toda una fuerza y un apoyo de corazón, mamita, vuelvan. Gracias. Gloria, por favor, por favor, todos te queremos. Bueno, yo soy el hermano de la gastonera, soy una güey, quiero llamar a mi hermano. Yo sé, comparto un montón de cosas que compartí. La gastonera, ¿por qué? No tengo con quién compartir mis cosas. No traigo mucho todo lo que te contabas. Te traigo todo. No sé qué hacer. Para la familia te ando buscando. Estamos más tan preocupados, por lo tanto. Apazé, por favor, ando. Te agradezco yo al pueblo, todo lo que nos ayudaron. Te doy muchas gracias, que nos apoyen. Sé que estamos pasando cosas muy difíciles. Quiero agradecerle mucho al pueblo. Es que hoy por nosotros, mañana por ustedes. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.